El segundo clasificado El segundo clasificado El segundo clasificado Jaime Fernández Otto Jaime Fernández Otto Que nos llega desde Alaniz En la Sierra Norte Estrellana Con un código impresionante A pesar de su juventud La don Pablo Toca Rodríguez Y la don Pablo Toca Rodríguez La don Pablo Toca Rodríguez La don Pablo Toca Rodríguez los mejores artísticos del piano Juanma Domínguez y Manuel Chapado y José Antonio Santos Juanma Domínguez Antonio Martín Carlos Salvo y Ramón Villa Impresionante apuesta de voluntad de la paz de superación en cada carrera mejorando marcas el aplauso para ellos gracias chicos seconda posición from Minnesota Mary Jane Nixon y señoras y señores de la cantorísima que vamos a decir toda una histórica de la institución en el atletismo sevillano doña Concha Castillejo Molina y finalmente Concha Castillejo va a ir al poder con la policía de viajes y con el que es de ese desplazamiento hasta la capital de España para participar en la San Silvestre Vallecana enhorabuena Concha Castillejo Meli de Inicio y Alejandro Pérez de la actividad en el atletismo en la San Silvestre en el tratamiento de suspirienos pero seguro seguro de satisfacción la salvación que tenemos aquí hoy y luego que el año viene nos vemos en la casicarera de la armada de la armada de la armada de España Gracias por ver el video.